Cuando te ve yo volver Cada nube será del cielo Cada pájaro comenzará a cantar Cuando te ve yo volver Cuando te ve yo volver Cada estrella brillará Cada campana sonará Cuando te ve yo volver Música Cuando te ve yo volver Música Cada sky Every bird will start to sing When I see you again Cuando te ve yo volver When I see you again Cada estrella brillará Every star will shine so bright Cada campana sonora Every bell will ring Cuando te ve yo volver When I see you again